Bueno, tenemos más y tenemos que hablar de el Magisterio, el dolor de cabeza que está teniendo la ciudadanía, porque a diario se presentan las movilizaciones, las medidas de presión, un paro de 48 horas que se está cumpliendo todavía la segunda jornada. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación? ¿Qué dicen los maestros? Les voy a contar, porque una vez concluido este paro de 48 horas, el Magisterio Urbano prevé sostener un nuevo ampliado para analizar la posibilidad de asumir nuevas medidas de presión. Una de ellas, el paro de 72 horas o incluso ya de carácter indefinido. Eso lo van a analizar en este ampliado. Informó así Felipe Loza, dirigente de este sector en la ciudad del Alto. El profesor cuestionó que hasta el momento las autoridades del Ministerio de Educación no tengan respuestas concretas que permitan solucionar el conflicto por un mayor presupuesto, asignación de ítems y otros temas que tienen que ver también incluso con la currícula. Lo cierto es que las medidas de presión continúan y los perjudicados esta vez en algunos sectores están siendo los estudiantes. Ya estamos cerrando el mes de movilizaciones. El Magisterio Urbano a nivel nacional ha decidido radicalizar sus medidas de presión. Empezaron precisamente con marchas de protesta en las calles, hay piquetes de huelga de hambre, hay intervenciones, movilizaciones hasta llegar al Ministerio de Educación, hay un paro que se ha cumplido de 24 horas. Ahora estamos en 48, en fin, pero nos preguntamos, ¿cuándo llega la solución? Profesor José Luis Álvarez está con nosotros, John le saluda, buenos días. ¿Cuándo se sientan a dialogar para decir, bueno, ponemos punto final a este conflicto y que se desarrollen las actividades normales durante el 2023? Buenos días, John. En primer lugar, siempre la solución ha estado en manos del gobierno. Hasta ahora, pese a que nos ha dado la contrapropuesta, hasta ahora el gobierno no ha respondido favorablemente a ninguno de nuestros puntos. Y en segundo lugar, hasta ahora no se ha indicado cuándo nos vamos a volver a sentar a dialogar o qué respuestas nuevas hay a nuestras peticiones. Por esa situación, el conflicto se está manteniendo. Si el gobierno hubiese respondido favorablemente el primer día, el primer día se hubiese resuelto los problemas. Hemos indicado que, para mostrar amplitud, por lo menos que nos responda favorablemente el 60 o 50% de nuestras peticiones. Pero el gobierno ha cerrado cualquier posición de ceder a los planteamientos que tenemos, que es mayor presupuesto, el problema de la observación de la malla curricular. Y también, obviamente, todo lo que significa reposición de todo lo que nos ha quitado, que teníamos como conquistas, como es el bono de zona y el bono de frontera. Vamos a continuar en las medidas de presión. Obviamente esto porque el gobierno no da respuesta a nuestros planteamientos. Profesor, ¿puede haber flexibilidad aún más para decir, bueno, no vamos a conseguir el total de nuestra demanda? Usted habla de un 60%, pero ¿se puede flexibilizar aún más para decir, bueno, terminemos el conflicto, no perjudiquemos a los estudiantes? Que en realidad es el único objetivo que los padres de familia también están buscando, no perjudicar a sus hijos. Sí, John, lamentablemente la pelea, por ejemplo, con referencia a la malla curricular, es fundamentalmente para no perjudicar a los estudiantes. Si se implementa la malla curricular, lo que se va a hacer es destruir la calidad de la educación, se va a improvisar y los perjudicados van a ser los estudiantes. En segundo lugar, hemos indicado que es referente al problema del crecimiento vegetativo, el pago de las horas que trabajamos en forma gratuita, la deposición del bono de zona y el problema de la nivelación de las horas de trabajo y el salario que tenemos como maestros. Con referencia al sector rural, el gobierno debe darse alguna propuesta. Cuando nos dice nada de lo que pedimos, cuando nos dice no a todo lo que planteamos, no hay posibilidad de negociación ni posibilidad de solución. Quien tiene de hetero la oferta que debiera brindar para resolver el conflicto es el gobierno, es el ministro de Educación. Profesor, con seguridad usted lo ha escuchado, pero le voy a trasladar una pregunta que me han hecho en mi caminar padres de familia. Dicen, ¿qué pasa con los profesores? ¿Acaso no se quieren actualizar y actualizar también a los estudiantes en las diferentes materias y contenidos? ¿Por qué se oponen a una currícula que cuando la tecnología avanza también los profesores tienen que avanzar? ¿Qué le dice a esos padres de familia, profesor? Yo lo que siempre hemos respondido. Primero, tú eres periodista. Por más voluntad que tengas, si te pido a que hagas el papel de médico con seguridad, en vez de curar al enfermo lo has de terminar matando, reitero, por más voluntad y deseo de actualización que tengas. Lo mismo planteamos en el problema educativo. Lo que está haciendo el gobierno es incorporar nuevas asignaturas, como son inglés, lengua originaria, robótica, como también es artes plásticas, computación. Estas materias, ¿quién debiera dictar? Los maestros que han sido formados en esta especialidad. Y para enseñar inglés, John, con seguridad, tú debes saber cómo se saluda en inglés, cómo se despide. Pero si te digo que enseñes a un estudiante sin que te hayas formado, con seguridad en vez de formarlo al estudiante lo vas a perjudicar. Lo mismo va a ocurrir si pretendes dar robótica a algo que no conoces y que has estudiado, por ejemplo, matemática o has estudiado lenguaje o sociales durante cinco años para esta especialidad, que se te obligue primero a improvisar y segundo, no te den la carga horaria y el tiempo correspondiente para dictar estas materias, en vez de formarlo al estudiante lo has de formar y obviamente vas a terminar perjudicando. Entonces aquí no se trata de actualización o de leer un determinado texto. Se trata de nuevas asignaturas que significan especialidad y que significan por lo menos estudiar entre cuatro y cinco años en la normal o en la universidad para tener estas menciones académicas. Bueno, con seguridad muchos padres de familia están escuchando la respuesta del dirigente de los profesores en La Paz, José Luis Álvarez. Profesor, ya para terminar, ¿ha llegado alguna convocatoria, alguna invitación nuevamente para sentarse al diálogo, sabiendo de que ayer que el ministro ha hablado de la respuesta que le hicieron conocer ustedes? ¿Ahora hay fecha y hora para sentarse y buscar la solución? No, no nos ha dado ni fecha ni hora. El gobierno, ¿qué está haciendo? Está haciendo en forma mezquina un cálculo político. Está planteando o está buscando que el magisterio se canse, que no haya apoyo de la población en su conjunto y por cansancio termine imponiéndose. Pero en este cálculo político creo que el gobierno se ha equivocado, porque en lugar de que disminuya la movilización, disminuya la participación, primero de los maestros, de los personales administrativos y de servicios, ha crecido y también ha crecido la incorporación de padres de familia y de otros sectores laborales que también están ganando las calles por sus propias dedicaciones. Quien está creando el ambiente de convulsión y de mayor movilización es el Ministerio de Educación y el gobierno, reitero, equivocándose en su cálculo político de creer que los maestros, el magisterio se canse y termine obviamente dejando de luchar por lo que ha empezado este conflicto. Entonces ese es el cálculo mezquino que tiene el gobierno y el magisterio no se va a cansar, vamos a continuar en las movilizaciones. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo, profesor. Ustedes tienen un ampliado donde van a definir un paro de 72 horas, o sea, indefinido. Esperemos que la solución pueda llegar a través de un nuevo diálogo y que al final los perjudicados no resulten ser siempre los estudiantes. El magisterio no se va a cansar, lo acabamos de escuchar, pero los perjudicados sí van a existir, que son los estudiantes. John, en primer lugar, nosotros queremos ratificar lo que hemos lanzado como mensaje a los padres de familia, a los trabajadores, a los vecinos y a la población. No queremos llegar al paro general indefinido. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para masificar las movilizaciones, como hemos venido realizando, pero para eso convocamos a la población, a los vecinos, a los padres de familia, a salir en defensa de la educación fiscal y gratuita, en defensa de tener más presupuesto y frenar esa política de paulatina privatización que ha tenido este servicio. Reiteramos, convocamos, nos vieron a generalizar el conflicto para cortar este conflicto que se ha iniciado y exigir una respuesta favorable por parte del gobierno. Bueno, le agradecemos al profesor Álvarez. Tenemos durante el fin de semana para evitar este tipo de movilizaciones y para evitar el perjuicio indefinido que acaban ustedes de escuchar. Entre tanto, el conflicto de los maestros continúa.